¿Ahí va a caer, eh? Ajá Ahora soltamos el culito acá, boló Capaz que vienen a por el drop Seguime Ahí lo veo, ahí lo veo Si querés, vamos para el... Ahí levantaron vuelo, vos metete ahí Quedate ahí adentro que estás adentro ¿Paró? Van por el drop, creo Se bajé la compa Aquí está está retocado ¡Toma! ¡Pupu! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! ¡Dejá de moverme! ¿Guardó? ¡Guardó! Ở summation del